Hola, cariño. Bienvenido a la fábrica de equipos para mataderos BAFA. Esto es soleado hablando en el sitio de la fábrica. La fábrica BAFA se especializa en ganado vacuno, ovino, porcino, sistema de equipos de matadero durante 15 años. Con la solidez del estándar industrial, ingeniería profesional, alta calidad y precio bastante competitivo para satisfacer cualquiera de sus requisitos. BAFA ofrece una amplia gama de equipos y soluciones específicos de la industria, meticulosamente diseñados para satisfacer sus necesidades únicas. Independientemente de los requisitos que pueda tener, BAFA garantiza el suministro de soluciones seguras, sin errores y de primer nivel. BAFA somos principalmente fabricantes de equipos especializados en equipos para mataderos de cerdos, bovinos y ovinos, sistema de rieles, sistema de corte de carne, corte primario, corte secundario, sistema de proceso de subproductos, accesorios de maquinaria. Además, proporcionamos una lista de equipos de asistencia para la planta del matadero, sistema de refrigeración, sistema de tratamiento de aguas residuales, planta de renderizado, sistema de proceso de sangre, sistema de dispositivos de higiene. Los productos BAFA son fáciles de mantener, menos propensos a fallar, mantenimiento menos frecuente. Lo que significa que el propietario puede obtener mayores beneficios. Equipo BAFA de la más alta calidad. Entrega a tiempo. Equipo de logística profesional. Equipo de ingeniería calificado. Excelente servicio postventa como operación de la empresa BAFA. Nuestra experiencia global permite cumplir con los requisitos nacionales, regionales y locales específicos. Desde pequeñas hasta grandes empresas procesadoras de carne.